Una jornada para premiar consagración, fidelidad, empeño, devino la ceremonia de reconocimiento efectuada en la Plaza de la Patria de la Capital Granmense como parte de las actividades por el 59 aniversario de la creación de la FMC. El espacio permitió otorgar los certificados a dirigentes profesionales de la organización con 5 hasta 20 años de un ininterrumpido bregar a favor del funcionamiento de la FMC. Otro de los galardones conferidos fue la distinción 23 de agosto que se autoriza a mujeres con relevantes méritos a favor del pleno ejercicio de la igualdad y del desarrollo económico, político y social del territorio. Nuestro comandante en jefe, con su claro pensamiento, dijo que este fenómeno de las mujeres en la revolución es una revolución dentro de otra revolución. No te equivocaste comandante, ni tus mujeres te defraudamos. Hoy no puede mencionarse una sola obra en la construcción de nuestro socialismo en el que no esté presente la mujer cubana. Con el orgullo de ser cubanas, estas mujeres se saben protagonistas, asumen los reconocimientos con el compromiso de continuar haciendo revolución sobre la marcha. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.